¡Libre de redadas! ¡Lava pies! ¡Libre de redadas! ¡Lava pies! ¡Libre de redadas! Lo que pasó el jueves por la tarde, mi pareja y mi hijo veníamos desde Gran Mía y nos estaban siguiendo dos secretas. Cuando llegamos a la puerta de casa, el conseje nos dijo que había policías preguntando los edificios, que si había chicos negros viviendo, les dijo que sí, que vivíamos nosotros ahí. En cuanto entramos a casa apareció una señorita, que era policía, nos pidió la documentación, nos dijo que venía por una notificación y yo al llevar la documentación de mi chico al día sabía que no tenía ninguna, pero me dijo que era una notificación, que tenían que ir a Liganitos, que no pasaba nada, que nada estaba suelto. Yo lo tomé así, me cogí al niño y me vine para acá, para la Plaza de la Pies a saber lo que pasaba, y en cuanto a mi chico lo sacaron, le detuvo un policía, le quitó las cosas, lo registró y le empezó a decir que estaba acusado por organización criminal. Entonces, al decirle yo a la policía que porque me había engañado, que me podía decir la verdad, para saber cómo actuar, me dijo que era mejor mentirme y no decirme lo que era la verdad. Yo le dije que podía entrar a mi casa, que no tenía ningún problema, que en mi casa no tengo nada, porque en mi casa no tengo nada. Somos una pareja desde hace tres años, tenemos un niño de nueve meses, mi chico lleva nueve meses y todo mi embarazo cuidando del niño, y yo trabajando, son diez horas con las que está con el niño, entonces de que les acuse de esta manera, pues como que es un poco, no es lógico. Luego al llegar aquí y ponerme en contacto con Sos Racismo y hablar con mujeres de otros chicos de aquí, de ver que en otras casas han entrado a la fuerza, de ver que en otras casas han reventado todas las cosas de los chicos, en una casa entraron donde había una niña pequeña, donde a su madre la esposaron y la apuntaron con una pistola, donde al marido le dieron un puñetazo, donde la niña estaba llorando y nadie hizo ni caso. Yo en mi caso creo que si no estuviese mi hijo habrían hecho lo mismo y me hubiese dado igual porque no tenía absolutamente nada. Otras personas, compañeras que no han estado en su casa, que no tienen nada, que ni vivían ahí, reventaron la casa, les dio exactamente igual. Ver en un edificio que entran 15 policías con la cara tapada, con perros y entrando a la fuerza con televisión grabando y diciendo que venían a por criminales, creo que es demasiado fuerte. Creo que hay un racismo demasiado fuerte últimamente, que lo estamos intentando normalizar. Las personas que estamos con inmigrantes, o yo en mi caso que también soy inmigrante, aunque llevo 25 años en España, el salir a la calle y que te pida la documentación solamente por ir con un negro, el que solamente porque sea un negro y vaya con una blanca resulta que le han dado las papeles por ello, el que solamente por ir con un negro te tengan que parar en una parada de autobús, de metro, en que te tenga que mirar mal un policía, de que te tenga que señalar, de que te tenga que decir ven aquí tu negrito. Hemos estado luchando estos días como hemos podido con su racismo, con la red jurídica. Se han llevado 18 chicos, gracias a ellos 8 están fuera, creo que han quedado 7 en prisión porque están los nombres y apellidos demasiado confusos y hay algunos en el CIE. Yo gracias a Dios tengo a mi chico aquí con mi hijo, pero lucharemos por los que están dentro y poco más, estoy un poco demasiado nerviosa por ello, nunca he hablado de esto. La verdad que nunca he sentido racismo tanto como desde que estoy con mi pareja y como os he dicho antes son 3 años y que te tengas que señalar solamente por eso es demasiado injusto. Ya es demasiado que vayas a una institución a pedir cualquier papel o cualquier cosa, ya te miren así raro, ya te digan a él tiene papeles por ti, que juzguen eso antes de saber la verdad. Pero bueno, lucharemos por los que están ahí dentro porque hay mucha gente, por lo menos una de las personas que está ahí dentro que tiene papeles, que tiene un trabajo, que se iba el 31 de diciembre a su país porque tenía su boda. Es un chico que trabaja, es familia mía, no le encontraron nada en su casa, pero los medios de comunicación confunden a todo el mundo. Los medios de comunicación para mí hoy en día es una caja tonta porque acusar a una persona de que tiene armas en su casa, de que han encontrado aerolínea, que han encontrado marihuana, que han encontrado miles y miles de teléfonos, que han encontrado de todo, eso es mentira y eso hay que decirlo. Las personas que sufrimos el racismo tanto por nuestras parejas, por nuestros hijos, por un amigo, por un vecino, lo tenemos que denunciar porque si nos seguimos callando como llevamos todo este tiempo callando, van a hacer con nosotros lo que queramos y ya no puedo decir más. ¡Los queremos libres! ¡Los queremos libres! ¡Los queremos libres! ¡Los queremos libres! ¡Los queremos! ¡No son delincuentes! ¡Son nuestros vecinos! ¡No son delincuentes! ¡Son nuestros vecinos! ¡No son delincuentes! ¡Son nuestros vecinos! ¡Los queremos libres! ¡No son delincuentes! ¡Son nuestras vecinas! ¡No son delincuentes! ¡Son nuestras vecinas! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Alta los tres! ¡Libre de regadas! ¡Lava a pie! ¡Libre de regadas! ¡Son nuestras vecinas! ¡No son delincuentes! ¡Son nuestras vecinas! ¡Fuera policía de nuestros barrios! ¡Fuera policía de nuestros barrios! ¡Libre de regadas! ¡Lava a pie! ¡Libre de regadas! ¡Lava a pie! ¡Libre de regadas! ¡Lava a pie! ¡Libre de regadas! ¡Sin un ser humano es ilegal! ¡Sin un ser humano es ilegal! ¡Sin un ser humano es ilegal!